3, 2, 1 ¿Qué tal amigos de Acceso A? Es para mí un honor volverles a recibir en este su programa de esparcimiento cultural El día de hoy tengo una gran charla con el contador público José Guillermo de Luna Un personaje que ha incentivado y motivado el gusto y los conciertos o recitales de música muy selecta Ya verá que interesante charla Pero antes permítame informarle de la intensa actividad que ha tenido Iguala Guerrero este fin de semana Vamos con las imágenes El día de hoy se inauguró la exposición Bestiarios y Nahuales Una exposición que trae el acervo de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC Esta exposición está en la biblioteca de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero Allá en la Universidad Tecnológica que se encuentra en la Colonia PPG La entrada es totalmente libre y de verdad es una extraordinaria exposición En donde están participando pintores de talla nacional e internacional Le invito a conocerla, la entrada es totalmente libre Por otro lado se inauguró la muestra fotográfica Igual Antiguo Una colección del declarador Víctor Mata Pastrana Fotos que datan entre los años 1905 y los 70's Que ilustran pasajes históricos de nuestra ciudad como un lugar importante en el pasado Incluso de México Arquitectura, calles, lugares, personajes que dieron gloria a muchos datos curiosos O sobresalientes para la identidad de los igualtecos Acompañado de amigos, familiares, personalidades culturales y periodistas El maestro Víctor Mata agradeció el apoyo a este proyecto Que desde hace años venía ideando gracias al amor Que sus madres y padres le inculcaron en su querida Iguala Visita esta exposición en la calle Reforma número 50 Frente a la escuela primaria Nicolás Bravo de esta ciudad Asimismo se inaugura en el Museo de la Bandera La exposición Herencia e Identidad Del fotoperiodista Raimundo Ruiz En esta muestra se registra una de las fiestas más significativas Para el municipio de Izcateo Panguerrero En honor al rey azteca Cuauhtémoc Y que año con año convoca centenares de danzantes De toda la República Mexicana Quienes rinden tributo con danzas y rituales prehispánicos Raimundo Ruiz ha fotografiado estos encuentros dancísticos Los últimos 10 años Y queda parte de lo captado en esta exposición En donde el periodista ha utilizado la técnica en blanco y negro Que realza aún más el misticismo de las tomas Conozca esta exposición en el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria Justo a un costado del Zócalo de esta ciudad de Iguala Ahí mismo en el museo se realizó el taller de elaboración de proyectos para concursar en el Programa de Estímulo de Creación y Desarrollo Artístico 2018 Mejor conocido por sus iniciales PECTA El cual es una iniciativa federal que convoca a todos los hacedores culturales y creadores A participar a través de proyectos que impacten o incidan a la comunidad mexicana a través del arte El promotor cultural colaborador de ADN Cultura Solón Vargas Barrera Fue el instructor quien capacitó e informó a los asistentes Todos los aspectos técnicos y fundamentos que se requieren para concursar en dicho programa Que por cierto ya muchos guerrerenses gozan o han gozado de haber salido beneficiados En este importante programa federal que invita y convoca a los artistas y creadores Bueno amigos pues este es el primer corte de acceso a Regresando ya estaremos con la charla con el contador José Guillermo de Luna Ya volvemos Regresando ya estaremos con la charla con el contador José Guillermo de Luna